¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un chicharrón de cerdo en salsa verde. Vamos a empezar entonces. Tengo aquí medio kilo de tomates verdes y también tengo chiles jalapeños. Recuerden que los chiles van a ser a su gusto. Los voy a poner a hervir. Aquí los voy a dejar hasta que comiencen a saltar el hervir. Vamos a guisar ahora nuestra salsa. Así que voy a poner al fuego una cacerola o cazuela. Y vamos a poner un poquito de aceite vegetal. Para que se vaya calentando. También vamos a pasar al vaso de la licuadora los tomates y los chiles que pusimos a hervir. En el vaso de la licuadora ya pusimos los tomates y los chiles que pusimos a hervir. Voy a agregar también un poquito de cilantro que ya hemos lavado y desinfectado. Un diente de ajo y también un poquito de cebolla. Voy a agregar un poquito de agua. Y vamos a llevar a licuar. Una vez que el aceite se haya calentado le vamos a agregar un trocito de cebolla. Y vamos a dejar que se vaya friando. Cuando nuestra cebolla comience a cambiar de color vamos a agregarle la salsa que habíamos licuado antes. Vamos a sazonar con un poquito de sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Y también voy a utilizar un cubito sazonador. Recuerden que tenemos el video del sazonador casero. Y si ustedes se les terminó o no lo han elaborado pueden utilizar alguno de estos cubitos que venden en la tienda. Vamos a dejar aquí unos minutos para que nuestra salsa se sazone muy bien. Una vez que nuestra salsa ha soltado el hervor y ya se ha sazonado muy bien. Vamos a agregar el chicharrón. Voy a comenzar a agregarlo. Ustedes a este guisado pueden agregarle papas o nopales. Yo la verdad como no tengo ninguna de las dos cosas. Pues únicamente voy a agregar nuestro chicharrón. Vamos a sumergirlo bien en esta salsa. Y bueno por ahí se alcanza a escuchar el ruido de la olla express. Porque estamos cociendo unos frijoles negros para poder acompañar este guisado. Vamos a dejar aquí nuestra salsa. Y si ustedes ven que le hace falta agua pueden agregarle un poquito. Así que ya si le voy a agregar tantita agua porque está como muy espesita. Voy a agregar aproximadamente una taza de agua. Y vamos a dejar aquí por unos 10 minutos para que el chicharrón se sazone muy bien con esta salsa. Una vez que esté listo este guisado les muestro como nos queda. Una vez que el chicharrón ya está hirviendo por 10 minutos en la salsa vamos a apagar el fuego. Y como ven así queda este delicioso platillo de chicharrón en salsa verde. Lo vamos a acompañar con unos frijolitos negros. Por ahí ya tenemos la olla de presión. Ahí está ya se están cociendo estos frijolitos. Y bueno pues yo espero que esta receta de este delicioso guiso casero les haya gustado. Que se animen a prepararlo. Les va a gustar muchísimo. Ya les decía pueden agregarle papas o nopales. Y les va a quedar delicioso. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. Si quieres conocerme un poquito más te invito a que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.